bueno estamos en vivo por aquí en esta plataforma de youtube bienvenidos no importa la hora que sea si es en la mañana si lo miras la tarde o si lo estás viendo ahorita en vivo bienvenido te pidimos por favor que compartas que hagas el link y bueno les quiero compartir que nosotros hola que estamos haciendo estamos haciendo plática estamos comiendo albóndigas hola a tu madre sorry hola lisbeth la primera control y ya todas están entrando que ni apúrate te sirvo que te sirvo dos bolas ok y caldito ok vamos a servirle a la mujer dos bolas yo encantado darle dos bolas a la mujer salud maría fuentes ahí están las dos bolas y que dijo calabaza y que me dijo calabaza zanagoria no me pidió papa la cagué no 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 quede completo yo después de ese accidente que tuve la bicicleta no que quede también a las clases estamos la chingo yo ya mañana voy a hacer quién va a ser mañana también buenas pero bien bueno voy a echar una mapa si me antoja a mí que me la dé a mí ahí está vamos a taparla para que se conserven caliente y vamos a llevársela para allá la liga está bien un parqueada ya comiendo y saben que nosotros comemos aquí salud para todos larry envía la salsa de méxico ya pronto anayeli angeli angeli jenny monte saludos gracias vamos a ver cómo comer olivia para empezar tiene un trozo espérate espérate un trozón de perico no es mayonesa a ver y va a compartir la viejona a ver qué va a ser bien está compartido en sus redes sociales tengo una foto pero no puedo tengo tengo lleno de cosas aquí borra la foto biche a ver qué me presta el teléfono para hacer promoción que estamos aquí en vivo si en caso de que te de que no te las comas me das una mía mano lo hice a propósito a todos les dije eso bienvenidos pero les compartan por favor que estamos aquí con ustedes la salsita está bien prende el foco es lo que hay tú la salsa aquí está la roja te voy a traer la negra no la desplante ya me sirvió una vez 24 por 5 hay como 200 salsas aquí no más tenemos una aquí en la mesa salúdame de torreón a ver qué ni cómo cómo preparaste es tu algo digas para los que viven en eeuu la salsa al baleado está en salsa baleado puntocom esa salsa muchachos me pasa el chile villachiltepin para explicarles un poco aquí a los muchachos y a las muchachas y sabe trae la otra la nueva vía no la nueva le echamos más chile esa nueva sí le pusimos más chile a ver qué le estás poniendo esta es la nueva ok plebe dice suscriptores victoria hola dice quiero verte pon la cámara enfrente mi amor stefany gómez ahorita voy mami espérame estoy aquí voy a compartir que estamos aquí en vivo aguántame poquito y con mucho gusto pongo la carona a ver qué vemos también rica sí tiene más chile gracias a los 700 que estamos aquí vamos a compartir aquí voy a compartir en el canal de kenia bueno primero empiezo en el mío miren hay una aplicación que se llama page me la envié toda quien dice la envié me la envié toda y como después como decía la envié voy a la enviar tu nieve como decían me deja la enviar tu nieve decía ay quiero la enviaza me empiezo con la envié así sabe bonito ¿no? más clarito ¿no? a ver si vía, súbila no se le entiende como a tus fotos que subes le pones tanta mandale saludos a valeria ramírez kenia ¿a quién? valeria ramírez valeria ramírez saludo no estoy comiendo unas salmónicas bien deliciosas las salmónicas ¿de qué son? platícale a todos ¿no? son de carne y qué más? carne y arroz manda yo les he hecho carne a ver ¿qué le he hecho? de carne, arroz ajá le pico un ajito bien picadito ajá bien picadito ¿y qué más? ¿te salió el ajito? no ya ves está bien ¿qué más? ah poquita pimienta ajá no me gusta echarle mucha porque no está tanta no a la niña a la vieja me encantaron así así se las dice la otra vez también naturales también naturales cuando vieron que la diferencia de la carne la otra vez que los playes hicieron ¿te acuerdas que estaban bien grasosas? era la carne era la carne era la carne ah sí de veras yo me acuerdo de eso era la carne mi hermano vieja es bien grasosa dice está perrona la salsa dice mi compi Iván no compi Iván esta salsa no tiene rival viejo y aparte que la puedes comer con cualquier cosa con papita y vean esta salsa es hecha de este chile este chile chiltepín se hace por allá en la perdón este chile chiltepín se siembra por allá en la sierra de Mocorito Sinaloa y entonces es difícil este chile es difícil de hallar y nosotros procuramos vean abajo se le siente el chile machín la mayonesa ahí va la mayonesa tengo la que tiene y la que no tiene ¿cuál quieres? la que tiene yo quiero la salsa la estoy en el DF Toni García ya pronto vamos a tener si lo quieres con el favor de Dios no estén peleando mamá con con esa tostada llevo como 5 de estas mamá yo quiero salsa vivo aquí en Culiacán no las venden aquí ya la no las venden aquí la hacen Josefina Álvarez ya sé lo que pasa que quiero ir yo pues para 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 poner bien la sucursal de y destruirla por todo México así que aguantame poquito ya estoy en eso Larry contéstame Lisbeth Cisneros bendiciones mi amor entonces mira y vean ah chula ¿me estás grabando a mí? sí mi amor porque la cámara me está volviendo a mí sí está muy bonita entonces yo quiero como grabar eso me pongo yo que rico se mira ahí vino la tostada ah es que aquí aquí ¿quién dijo? qué rico a mí la tostada plebes no otro aquí esta es una tortilla normal de maíz ponemos calentamos a medio en en pues a una temperatura media de su amor le doy a la tortilla no espérate hay que explicarle bien todo tu trabajo desde que estás embarazada no tienes paciencia ¿qué pasó contigo? entonces se doy a una temperatura media no la eches muy caliente porque ahí viene lo bueno porque si le prenden a todo lo que da su estufa las van a quemar estas van lentamente temperatura media y quedan así tronaditas viejos este mi amor ¿qué es verdad? ya tengo la mía aquí mándame saludos Viri Ramírez saludos ¿qué hora son allá? ya empezaron con la hora son las 8 son las 8.30 8.30 no se están ciegas 8.30 y Kenia ¿qué ya acabaste amor? no mi amor espérate yo le salve una vez es mi segunda necesito respirar leela que día que día con el día es que estoy mandando mensaje porque donde ya está es tarde ¿cuánto horas son las en Culiacán? 200 hay como 200 horas allá más si aquí son las mil ahí son las mil doscientas ¿para las 9.30? no se quiero las horas en Culiacán plebe, voy a preguntar aquí a ver quién es de Culiacán aquí en fin es a las 8.30, me encanta cuando empiezan a tirar la hora de acá, a ver díganme la ciudad y la hora que es estoy bien preocupado por eso, saludos de Argentina en Argentina, ¿qué le harán? son como 5 horas más, Isabel, de Argentina se me antojan las galletitas con ¿cómo llaman esas galletas? la galletita que está suavecita, que tiene como dulce de leche adentro, ¿cómo se llaman esas galletas? ahí nuestra amiga argentina se llaman, y este comercial es patrocinado por Salsa del Aliado en sus dos presentaciones, ya pronto va a haber habanero ¿deja mi teléfono? dejadela, dejadela la última promoción espérame ¿cómo se llaman? eso no puede ¿cómo se llaman? ¿quién sabe de las galletitas famosas en Argentina? a ver, revisan en mil lantejas son las 10.31 ¿se llaman? alfajores ay, eso eso María Alvarado de hecho, plebe, yo compré en el aeropuerto compré alfajores fuimos a Argentina nosotros el año pasado fuimos cuando grabamos cuando fue cuando fue voy a grabar un comercial fíjense fui a grabar un comercial para la Copa América y y las productores y todos estaban allá ah, eso está buenísimo y yo me traje plebe para regalar y traje otro para la casa pues no encontré a la persona que le iba a regalar plebe y no se me van perdiendo quienes me perdieron todo las cajas se perdieron se vencieron estaban bien estaban bien buenas las 1131 en Nueva York alfajores Eugenia Rivera pero donde podemos el restaurante argentino está bueno contigo si sabes que los argentinos hay que entrar a una tienda a ver nos recomiendan una tienda una tienda donde venden alfajores buenos alfajores buenos que nos recomiendan los del aeropuerto no estaban tan buenos amor como los de cuando llegamos al hotel esos estaban deliciosos Stephanie un beso es que le está felicitada que ponga la cámara para acá y pues le mandé un besito mis ojeras son por tus labios Tony García y bueno anoche nos aventamos a otro hola pregunta a Kenia ¿cómo se hace el postre de Durango? nos pregunta ¿de Durango? de Durazno Cris García Cris García ¿cómo es el postre? yo les mando el Facebook de Kenia ¿sí? ¿está en tu Facebook? yo toda la que mando ahí encuentro la receta ya quieren otros besos yo hice el de la Yesenia en mi Facebook y ahí está en mi Facebook el que hicimos con la Yesenia en mi Facebook está la receta de la jalapia con tu yo siempre la receta González me dicen gracias ya lo encontré no sé y fue la chingada pero soy bien buena gente dormida guapito dormidita nomás ronco la verga para para a ver para Berenice Santos saludos muchachos usted siempre mi número uno gracias Johnny Díaz jeluz 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 mexicali y el mío mi besote Linda Moreno un besote también para usted dice saludos desde Caborca Sonora la carinona ahí está la viejona viejón la salsa del baleado ¿valen dólares o pesos? dólares compajando estamos en Estados Unidos pa y la tienda está en Estados Unidos valen dólares enséñalo Olivia saludos de Puerto Peñasco Gabriel Viera te manda luz Gabriel Viera saluditos Gabriel ¿cuánto nos vamos a Puerto Peñasco? Virga se alteró la vida se quiere ir a Puerto Peñasco que hielo ¿qué quieres Lilipe? ¿qué quieres? amor no tienes la cámara volteando conmigo ¿verdad? sí ay amor ¿qué hiciste? pues déjame déjame comer ¿qué está la cámara? ¿qué hiciste? nada que pegaste un moco que verga es normal déjame comer mándale saludos a bueno vamos a voltearla y te vamos a ver ¿qué da chai? vamos a voltearla ¿para qué? ¿para qué? para estar ahí en comunicación con la pita vente para acá a ver ahora sí ya para acá no quepemos vamos a ver aguanten plebe vamos a ver que nunca vemos no quepemos no quepo ay no quepemos ahora sí hacemos bonita pareja dice la gente hacemos bonita pareja ya cuando empiezan ya cuando empiezan las mujeres así algo quieren quiero albóndiga dice Berenice López yo quiero albóndiga ay yo ya estoy albóndiga dice desde Tecate ¿ya no has visto la batería la que carga? ¿dónde la mire? ¿no has visto que ni? la que se pone a cargar es que no tenemos 10% yo todo el día tenemos 10% ¿me la traes ya? por favor yo todo el día he visto pura comida me voy a dormir me voy a dormir con hambre no es que estas albóndiga están y si ustedes agarran por ejemplo la tostada con mayonesa le ponen le ponen así por ejemplo la carne la papita la calabacita ¿por qué todo es conita? no más nosotros no yo creo que la gente también habla así también hablan conita y conito que camaroncitos que ponte más que me ponga más ¿qué? en la cámara ahí estoy ahí está mire y vean lo agarran así van a tener que abrir la boca bien porque que rico culito culito todo en mi todo no no puedo ni hablar mejor me traigo el plato conmigo si yo no puedo ir hacia el plato el plato viene hacia mí ¿qué me ama? nada ya se me antojó Cleves cuando ustedes hagan vamos a cuando ustedes salgan hagan que las vergas traigo que me ama te digo que no eres un niño normal pero no me haces caso con un cablecito le ves ya no hemos hecho el cafecito ese lado como no toca ahora y ahí está la lechuga no vía esa no tiene carga la otra yo la enchufé en el baño no queremos perder aquí saluda de Mexicali para Ana Tapia Ana Tapia tomando un abrazo y fierro pachicali hasta mañana que descansen Valeria Ramírez Valeria Ramírez ¿para dónde vas? ¿cuánto le costó el Playstation? ah Gabriel el Five bueno es una larga historia está bien perro dice mi compa que cante la del baleado estoy bien lleno estoy bien lleno me pongo un toque y mi persona nos miro monos y bien traigo una no puedo me pongo un toque y mi persona se altera despacito nos miro monos con tranchetes y bien traigo una loquera ese humo tranquilizante las niñas están en su cuarto Yesenia Villegas llegué un poco tarde no lady hágame un paro pueden compartir este este en vivo dice ¿cuándo hacen ceviche de salchicha? ah Ivette mañana hay mucha comida ahora mañana Ivette mañana te prometemos que esta hora de la noche prende tus notificaciones vamos a ver cómo se hace un ceviche de salchicha no tan noche mi amor mande no tan noche hazte para acá mismo para que te veas mande entonces una extensión para ponerle un de este para así como le hicimos la otra vez es que no puse cargador Fleve tenemos problemas de tenemos problemas de batería nomás tenía 10% hace como 5 minutos me saludan claro que sí Vanessa Aguilar saludos de Playa del Carmen Quintana Roo Roxana Cox Gómez ¿te acuerdas cuando fuimos a Playa del Carmen? que perro está allá la neta mi respeto fuimos de luna de miel ay que bonito que bonito viajar todos piensan que en Cancún hicimos a la bebé pero no no le hicimos el Miami parientes de cantes un correo a los nuevos dice mi compa Daniel Machado te puedo cantar de los nuevos que voy a sacar el correo del señor dice quieren acabar conmigo pero esto lo tengo bien organizado aquí se pegan sentones y si lo lastimo es que estoy bien dotado como eran los marinelas pensaron que yo era de los principiantes ya lo he hecho está hecho así les dijo Mencho puro para adelante sacaron sus pistolitas pero con mi equipo se hizo carne asada siempre ando bien preparado con mis antitanques y lanzagranadas no sentí remordimiento porque esto que siento ya es pleito casado yo le tumbé dos bludos parecían los guachos Chile está temados así nomás el que me busque que se anime que se venga y me subestime aquí la va a pasar muy mal yo no perdono ni hago tregua quien abre la boca la lengua se la tengo que mochar así nomás somos pa' los enfrentamientos nueva generación del Mencho de la Perla y algo más yo no soy títer hered de nadie seleccionó mis amistades puros que saben chambear mi trabajo ya se sabe en qué cabeza cabe que yo sería artista yo no pedí ser famoso me sacan el Ate y en la revista dice soy nueva dice quien es nueva dice Genesis Soto como ya se dieron cuenta que pa' que me lleguen les faltan un chingo saben que no pueden son ahí voy te digo por eso no pues aguanta no lo agarró porque no tronó plebe aguantame un poquito claro la belaqueña ¿eh? claro la belaqueña no pues tiene que tronar a ver pero como lo está gozando lo mejor fue como tronó no ah si el mío si aquí si ahí está no yo no se oye bueno no se oye en el parque aquí California Verónica ¿dónde viven? vivimos en Los Ángeles California ceviche de mantarraya ah no mi compa usted está hablando ya de otro nivel pues nosotros vamos a hacer un cevichito económico ceviche de salchicha viejo un cevichito barato viejo ah los que van a estar mañana en el live para el ceviche de salchicha que niña ponte acá amor ponte aquí vente pa' acá me voy a hacer el café es una orden del viejo me voy a hacer el café para ok vamos a enseñarle cómo hacer el café lo enseñamos este va a ser mi postre eh hazte pa' acá me hemos pegado conmigo que nos vale hacemos un café ¿quieren saber cómo se hace un café? ¿cómo hacen ustedes el café ese que se bate? el café que se bate ¿cómo se llama bien el café? a Valeria le mandas un saludo a Brian el café hola Lili saludos bienvenida soy Dalia hola Dalia van a tener niños no niña café dice gracias estaré al pendiente decir los ingredientes ah ahí van los ingredientes para que estén listos para el en vivo de mañana aquí en YouTube va a ser salchicha food de pago si no pueden agarrar food y agarran otra de pago agarren de su preferencia pero yo les recomiendo que agarren la food porque está bien buena y no me pagan ni un centavo solamente que les comparto que la salchicha está buena tomate ok salchicha food tomate cebolla cilantro chile serrano pepino sal pimienta limón ¿qué más? tostadas mayonesa y poquito clemato bien poquito 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 clemato más para sabor ah salsa de jugo Maggi y bueno los que tengan el salsa al baleado pues van a usar el salsa al baleado así que mañana vamos a hacer en aquí vamos a hacer un cevichito de salchicha va a estar bien perro sí hola Janet quieres enseñarle cómo haces tú el café cómo hacen el café ellos no pues yo ni han de hacer café amor ya lo compran hecho quiero café y con canela ay sí a ver es que la Kenia hace un cafecito de olla ¿cómo es lo que haces tú amor? lo voy a hacer aquí porque acabo no es nada más que la leche no necesito agarrar todos los detalles yo lo voy a traer para acá no mi amor ay amor me gusta seguirte con la cámara no me gusta la medicina de mi amor ándale ¿cómo te ha vuelto un mañón ahora en el embarazado? ¿será porque vas a parir o qué? no te gusta nada no quiero ser sentada ah sentada o otra cosa vamos para acá con Kenia se dirige a agarrar ¿qué mi amor? para empezar ¿qué tenemos que agarrar? primero voy a tirar primero voy a tirar eso que quedó las calabacitas me hubiera comido yo vamos para que las tiraste vamos ya pasó tiró dos calabacitas fue muy rápido ya no pude reaccionar a ver Kenia ¿qué vamos a hacer? es que comió mucho calabacita el caldo tiene mucha una trinca lima ¿cuántas bolas más se alivian? dos bolitas dos bolitas dos me sirvo a esta le derví tres y se chingó las tres ¿qué ocupamos? para empezar ocupamos hoy pendiente para que vean cómo van a hacer este café para este café ocupamos leche de almendra leche de almendra ahí está la leche de almendra aquí está la leche de almendra vean las bolsitas que compré para que se vean más maestros ay amor está bonito está bonito pero no platiquemos lo que hay en referencia vámonos al grano ese es otro video vámonos vámonos pues a la que le gusta mandarme un pájaro de putazos a ver leche de almendra ¿qué más? ¿qué más? este vamos a dar poquita crema para darle sabor ok poquita crema ¿qué más? la vamos a ocupar ¿qué más? hielo hielo ok oh my god las bolas y la plebada Larry tienes ay este hielo que tengo quienitis nunca me han dicho eso ¿quién me dijo? dice una muchacha que tengo quienitis ¿qué hielo es? Sandra Escalante ¿ese es hielo amor? no pero déjate agarro el otro es que esto es agua hoy esto es hielo ¿sí? sí entonces ocupamos hielo muchachos porque va a ser iced iced coffee ok ya tenemos esto aquí ok ¿ahora? ahora mire lo bueno a mí me gusta hacerlo en este plato para empezar la gente no sabe ni qué café va a hacer ¿cómo es lo que va a hacer? ay pues no sé mi amor yo personal estaba preguntando ¿cómo se llama monomátino? es el café es el popular de TikTok el café de TikTok ¿a poco el TikTok existe un hombre o una mujer? dice hola Mandilón Santos ¿qué onda mijo? pero vea que feliz soy viejo soy felicísimo pa y no soy Mandilón pa soy responsable hola Mimi ok ah me preguntaron con las niñas allá andan saluden mi amor saluda hola estamos en vivo en YouTube hola en YouTube ajá hola baby ¿cómo estás? ok tranquilo porque estoy grabando sí no ven gritándome por favor no estoy peleando ocupamos a ver muchachos voy a leerlos se llama Dalgona se llama Dalgona ¿qué se llama Dalgona? el café se llama Dalgona Dalgona se llama se llama yo ya hice ese café oye la Valeria ya hizo ese café ¿quién es? está bien rico vamos a compartir un vasito ok porque no puedo que me pongo el café a ver gracias hagan fresas con crema como oí la Adriana desde ayer lleven fresas con crema mañana cuando hagamos también les del postre va a hacer las fresas con crema ok ok puro ok y no empiezas a la verga lo hacemos allá porque para no más tira ya una una ya ya lo voy a lo voy a batir dos cucharadas de café dos cucharadas de café voy a hacer su café preferido dos cucharadas de azúcar chinga su madre todo eso me tomaba yo yo lo pedí a la Olivia hace una noche Olivia tú me lo hacías igualito con dos cucharadas de café y dos cucharadas de azúcar así es mi amor si no te lo hizo así no es nalgona son dos de café y dos de azúcar y dos de agua no lo que pasa es que una vez te lo pedí a la madrugada jugando playstation y estoy viendo todo lo que me tragué esa hora el niño pa cuándo hoy amor que el niño pa cuándo que el niño pa cuándo que el niño pa cuándo la Isaola Kenia la Isaola de Hernández al último le puso no contestas hace la que no oye no sé mi amor pues imagín ya tengo una ya la Olivia está trincando de allá todavía la viejona todo no acaba ok ok mi hija me hizo ese café dice Mayra Castillo y está bien rico está bien ahí va la clave una una dos dos no más pero como la dos cucharaditas y media de agua caliente como está chiquita le echó ok vamos vámonos y agarran una madre de esas como llamamos las dos cosas no sé pero es para dale mira Dale Isa lo que voy a hacer ahorita ahorita vienen para acá yo la voy yo la voy a avisar sale ok le voy a dar hasta que se ponga tengo la eléctrica que les había dicho pero me gusta usar esta si es que la eléctrica se hace un chispeadero es azúcar y café y agua y tienen que batirle por cuánto tiempo como por cinco minutos ya te vas Valeria Ramírez ¿pa' dónde vas Valeria? tan a gusto que está la mitote aquí mis hijas cada rato lo hacen dice Berenisa López si es que está bien rico los perritos uno los tengo mal los plebes si ya le voy a quedar y y ya le mandé pedir las cosas aquí no manda la mimi oye anda la mimi anda anda la perrita los machos ya están acostados se llaman batidor de globo ah Sandra Escalante batidor de globo batidor de globo batidor de globo yo hasta ahorita voy a salir como consigo la salsa César Valencia salsa baleado punto com viejo dice saludos y bendiciones Larry hazme caso Melissa Colonia literal nomás al café no le echo salsa el baleado a todo a la fruta se llama globo el mezclador a la fruta le echo salsa el baleado dice mañana voy a entrar para que hagan las fresas con crema como friego pero quedé entojada Adriana está bien fácil de hacerle mañana te vamos a decir las congeladas va a ser el postre después de todo el desmadre mañana vas a hacer la salchicha y la fresa con crema cevicha de salchicha y de postre y la fresa con crema ya va agarrando lo doradito ok y donde lo viste en la tumba en internet no le está arrancando la pintura al plato y por otra hora no mi amor no así se hace saludos a Gabriel Millano ya me acostumbré en ese plato por eso siempre lo agarro ok hasta que quiera gracias María García te mandamos muchas bendiciones viejona eres buena para batir batime esta como lo mueve lo bate si como lo mueve lo bate dame un cafecito con sabor a chocolate chiquitita me van a creer que me ordené unas cajas de chocolate los queremos gracias Fátima Maldonado nosotros también los queremos mucho dice que bonita Kenia mi vieja es bonita mi vieja es hermosa voltea para acá conmigo no amor tú estás bonita te digo porque me quiere también vamos a mandarnos un besito aquí me caben me caben otras dos bolas pero ya ay Olivia a que le caben dos bolas a ver quien le quiere dar dos quien quiere darle de los hombres aquí dos bolas a Olivia chaval le caben dos le caben dos así dijo me caben todavía otras dos bolas golosa sucia pecadora adultera se la acabaste con eso que le caben dos bolas bueno ¿oyiste lo que dijo? yo mero dice Carlos ándale Carlos Hernández ten vete las dos bolas no pero de albón digas pa no sea mal pensado gracias Lidia gracias a todos compartan cuando estén aquí plebes para que sus amigos también vean nuestros tres en vivo para crecer más la familia para crecer más la familia Hernández para crecer más la familia ¿cómo? todos ustedes ustedes son parte fundamental de cualquier éxito de las personas así que yo le agradezco a todos los que están aquí de verdad que han compartido que han estado aquí estamos haciendo el café ah si son como ah pinche madre el agua no se la eché tan caliente porque le apagué antes como vieron y por eso queda así como bolitas pero así es más o menos si hubiera estado el agua más hirviendo ya lo compartí gracias se resuelve más el café ay hermosa gracias Marisela pero como le apagué para ya venir a sentarme gracias ok vámonos para allá entonces para hacerlo no no vamos me gusta no oíste que tengo quienitis 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 te voy a la verga a decir tengo que quienitis otra otra largona yo estoy haciendo a ella me gusta la largona y a ella le gustan las nalgonas o crees que te tengo mi amor ok vamos a quítate de mi wey quítate de mi wey ok agarramos un vaso vamos a agarrar un vaso vamos bien chicas vamos bien ok un vaso ajá de si yo como verga lo va a hacer ok ya entendé ya entendé le ponen hielos gracias Tina Martínez por compartir Dios te bendiga mija thank you no sabes lo lo bendecido que estoy porque estás aquí y porque aparte comparte con tu familia y amigos muchas gracias por hacerlo Kenia mi perrito igual lo bañé con agua y sal de madre y se le quitó las heridas hoy pero es que bueno hielo hielito donde pido la fruta esta fruta tenemos cada lunes viene se llama elías produce venga tu madre ay aquí estoy elías produce y ellos la llevan hasta su casa alrededor de aquí de los ángeles leche de almendra entonces ya no se preocupan por ir al mercado sino que ellos poquita más para que no más ustedes le encargan lo que quieran ok leche de almendra y hielo y le vamos a echar poquita crema nomás como para que nomás para que para que sea única ahí está yo no sé por qué la Kenia le echó eso pero tiene su tiene su porqué sí para que se vea un poquito dulce ok es bien poquita para toda la leche que le eches gracias compa Tony García Dios me lo bendiga viejo ahora ahora plebones vamos a hacer eso vamos a hacer esto mira yo no había visto cómo lo hace no va a meter esa chola ahí adentro del vaso qué chola esa madre roja no no mi amor para que te iba a agarrar hazlo así un día no mira voy a agarrar todo esto no manches neta nomás que te digo que el agua no se lo y dónde lo pones aquí arribita nomás nomás se va a asomar poquito a ver así recuerden agua caliente café dos cucharadas de café y dos cucharadas de azúcar ahí está mira el de algona de algona de algona de algona vamos a dar un café en algona gracias mi amor me vas a decir haz un café en algona y no se bate Kenia sí se bate ay por qué no lo bate con la chola la chola roja mira yo pensaba que iba a ser esto aguantame aguantame mira mira no 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 ya la metí ya no lo pones que tiene algóndigas dónde déjame meterla déjate la meta amor por favor que te irrito amor déjate la meta ahí va a ser más fácil ya la metí a las algóndigas la liga quiere que la meta a las algóndigas yo pienso que para otra amor mujeres ok ok pero ya la metí a las algóndigas ok no a ver que te la meta o qué no oh yo te la hubiera metido ahí vamos salud o no me dejó que le metiera la cómo se llama el globo de batir el globo no dejó no dejó que le metiera el globito me gusta sin globito me gusta sin globito está bueno ahí está la consecuencia como quedá tira por no usar el globito mira aquí está la consecuencia usen globito porque miren eso le pasó para andar dormiendo bici ok salud jose aguilar bendiciones goloso la risa ricardo felix salud a ver le digo así kenya con los en vivos hoy lo que dice la plebada dice patricia valencia si así sigue kenya en los en vivos así la ha de seguir hasta la cama imagínense vamos a hacer un big brother mañana todo el día voy a transmitir aquí desde que nos levantamos lavamos los dientes y salimos para acá dame nalgona no yo estoy diciendo nalgona dame dame ¿cómo se llama esta madre? nomás que me quedó el café ah a ver voy a estacionarme para acá aguanten otra vez espérame un poquito ¿sigues comiendo Olivia? otra dos bolitas pues te gusta comer dos es que la Olivia tiene un gran problema muchachos Olivia come de poquito como si como si su estómago y su boca comieran así yo me sirvo seis bolas ay se sirve dos bolas uno tiene bolas pendeja por eso cuando la Olivia hace mal los albures la Olivia quiere hacerme un albur pero en mí se chupa vamos a probar como quedó la nalgona ¿cuál mendrujito? mendrujito la palabra de la Kenia dice que quedaron mendrujitos esos de café porque no lo aplastaste bien amor no mi amor porque no le echa el agua caliente caliente por eso si quedan los pedacitos de café bueno ustedes bátenle bien ¿qué estás haciendo? me voy a tomarme el café acuérdate porque así es para los dos es para ti nomás se me antojo calentar un pan de plátano ¿se lo caliento? ay no me lo calientes hazte para acá sexosa para no comer entonces se llama ¿cómo mi amor? dalgona en la batidora queda mucho mejor Anair Ruiz es cierto amor es que también faltó la batidora casi me riendo no es la primera vez que me queda así porque no le eché el agua hirviendo dice quiero 5 cajas de salsa roja hasta Tijuana Larry Nancy Lucatero Nancy Lucatero en mi Instagram puedes mandar está un email y ahí está conectado con la oficina y se ponen de acuerdo échale salsa al baleado a la dalgona yo si me animo a probar con salsa al baleado no mi amor no vas a arruinar mi coste no no me das acá mira Esperancito dame miren vamos a yo pino ahí está salsa baleado mi amor yo pino no te voy a explicar algo algo que la gente no ¿sabes lo que las gotas pueden hacer en unas papas? no miren una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ¿sabes lo que pasa con la creencia de la gente? ¿quién inventó los tacos con cebolla carne cilantro ¿qué más le echa a los tacos uno? queso ¿qué más le echa? a las chorreadas a las mangonias ok una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez recuerden amigos se echan diez diez gotas de cada salsa ok yo opino algo ay hijo de su chingada se mira feo el panorama play ¿quién ya ven? te están pidiendo ahí saludos yo no lo veo deja ahí no me la quería anda viendo el instagram vente pa'cá aquí estamos estamos en youtube no estamos en instagram vente aquí estamos en youtube en youtube vente pa'cá a ver para empezar yo opino que si ya comí albóndigas con salsa puedo comer coca con salchicha o coca con frijoles porque todo se va para la panza la panza va a encargar todo eso el pedo es el sabor ay no me animo a ver ¿cuáles son las colitas? ¿me la tomo? ¿cómo querés? pues ya me has podido para dónde va a traer el estómago de hecho de todo ¿me preguntaste? dice el larga anda como el pedo atrás de la quene como el pedo atrás de ti te echa un pedo atrás de ti te va a dar chorro chinga a su madre haga 24 horas no pasa Marisa porra no pasa que te dé chorro pruébalo poquito era probada pues está bien bueno pero no lo hagan en su casa chorro seguro dice Sonia Larry canta las mañanitas a mi bebé mañana cumple un año Erika Montes que Dios te bendiga a tu bebé que cumple un año mañana nos cumple mañana estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo se las cantamos aquí despierta bebé despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se metió ahí está para tu bebé dice hola Larry hola Susana hola no dice Jennifer manda saludos para la gente de la H a la gente de la H que va a ser hermosillo para todas las mamás hazte para acá amor aquí oigan para todas las mamás amor con esta panza vámonos para la sala vamos para la sala vente ya que vamos a comer ya que vamos a comer vamos para acá para la sala vamos a cambiar de posición porque vamos a cambiar de posición porque ya estamos a punto de vamos a ponernos acá a gusto más cómodo vamos a seguir platicando aguántame un poquito miren miren Kenya ya tiene la carriola lista ya tiene la pañalera la viejona aquí se va a subir dale ahí está plebón este es el portabebé donde vamos a echar a nuestra bebé velo cargando para que se vaya sin poniendo mande velo cargando velo cargando mira tienes que ir haciendo práctico a ver quítalo sí vía sácala al baño no ha salido al baño a ver Kenya enséñanos que tienes aquí a ver este mira ajá este va a ser el portado del bebé ajá ajá está muy psicodélico ¿cómo hiciste esa madre? ¿cómo le diste vuelta? aquí no va a ser a ver órale ay tu perro madre ok que voltee para enfrente ok pero bueno ahí la sacas ¿cómo la sacas? no órale entonces ese es el portado que voy a llevarme al hospital ok está bueno ¿no está pesado o no? no mi amor amor te necesito que venga acá me trono voy al baño si la netpleve voy voy al baño ok ya conozco el estómago de Larry pero no me hace caso ok mientras las voy a seguir enseñando ay perdón que les ponga este portabebé se me hizo padre este ya lo tenía con lo llegué a tener con Daleiza nomás que para serles honesta la silla así está un poco pesadita pero un poquito porque yo siento que todos los portabebés tienen como que algo de peso o o o díganme de un portabebé que así literal no pese nada este no se está pesado lo que me gustó ahorita las voy a leer si me pueden compartir un portabebé que que esté ligerito este tiene ya la la capita aquí les digo que este este portabebé pero en rojo lo tuve con Daleiza y la verdad que si si la usé mucho la carriola y y ya tengo la silla que sigue así vean pero la verdad que me animé a me animé a agarrar este este esta carriola otra vez solamente porque está bien práctica para como les digo la tuve con Daleiza por la única razón que no lo volví a agarrar con Dallari fue porque el otro portabebé el anterior o sea este es una es un modelo ya más nuevo pero el otro si estaba un poquito más pesado este si está ya más livianito como que lo hicieron más livianito porque en el en el de 2010 si estaba más pesado déjame lo vuelvo a luchar y ahorita las voy a leer pues si me están poniendo si me están recomendando un portabebé que literal no pese ok les digo que yo me animé a ganar esta otra vez porque literal lo agarras y así esta misma esta misma rueda de acá lo trae el la parte del carro entonces ya no más enganchas o sea se cuenta que del carro a la carriola y de la carriola la base del carro entonces la base del carro trae la misma rueda y así no más como que se engancha entonces por eso no más por eso me gustó oigan me están poniendo me están poniendo me están recomendando ustedes piensan que todas o ustedes piensan que todas las los portabebés pesan yo pienso que todos pesan tienen tienen un quiero cambiar la cámara pero no sé cómo acá yo pienso que todos los portabebés tienen algo de peso pero si hay uno así que digan ustedes súper ligerito díganme esta pañalera la acabo de abrir me la regaló mi amiga y mejor ay sorry ay yo no sé cómo manejar esta cosa que trilar esta pañalera me la regaló mi amiga rosita porque ya tengo la negra entonces y esta se hace mochila y también se pone el cinto aquí al lado y se hace de lado aquí está ay no mi amor yo no sé manejar este teléfono con esa base tan fea que le tienes aquí le ponen verde te dio chorro te dije y luego ya nomás para que pare le vamos a la roja y tiene esta pañalera abajo que está un poquito grande nomás que puede no la pongo bien tengo que engancharla bien esta parte va a estar enfrente que ahorita lo voy a hacer y esta es una carriola porque también ordené otra quieren ver la otra la otra es la silla es la pura silla esta me va a durar más obviamente porque ya cuando cuando ya no necesite sentar cuando ya no quepa aquí la bebé ya tengo la otra silla que es la que sigue de esta que también está muy padre y nomás se engancha igual acá abajo pero la otra carriola que tengo la duna creo que se llama es la pura silla entonces nomás va a servir como quien dice para cuando están bebés unos cuantos meses es pura silla el portabebé que diga es el puro portabebé y es el que se le salen las llantas ya estoy cansada ya no puedo hablar ¿verdad chicas? es que se me agitó esta es Orbit Baby la marca se llama Orbit Baby acá está es Orbit Baby y es la G5 que es la más nueva yo no sé si todavía tengan la anterior pero creo que era la G3 esta es la G5 entonces ya es un modelo más nuevo la que yo tenía con Daleiza no tenía aquí así eran como que era individual tenía como para que agarraras aquí y acá ahora ya la hicieron así como con rueda y la agregaron aquí para poner los vasos y la pañalera de abajo es más grande la otra era más pequeña pero está muy práctica del carro así como a las vueltas es lo que me gustó amor esta no mi amor te dio por el café con el chile esta pañalera no sé me la regaló mi mejor amiga yo creo que la vio yo también la he visto me sale en Instagram amor a la hora le dio diarrea no de veras que ni a de veras ah pero no me quise hacer mascar señor ay mira hasta me cambié plebes le digo una cosa ¿a poco puede ser el efecto tan rápido no amor? es que estuve probando no no si le voy a arreglar la pañalera linda hola no hola pregúntale si quieren ver la otra que si quieren ver la otra que estás viendo o seguiste aquí con este rollo pues estoy siguiendo la carriola ah está bueno pues ya la enseñamos ay no mames plebes no tengo la otra carriola vamos pues ¿dónde está? pues no espérate es que quiero no amor vas a parir aquí forzándote vamos nos voy a acostarnos espérate yo no quiero engancharla después la enganchamos ay que bonita carriola dicen ay no mames gracias plebes que bonita está tu carriola gracias que bueno que les gustó yo me así tiene que ir algo así y aquí darte cuenta que nomás abres así puedes echar claro es que trae eso así para que no te tienen las cosas por eso es como una tapa y luego la parte de acá esa sí también vamos a estar chingando con eso está padre ¿verdad? sí vamos ok vamos nomás quería ver la de esta cuando nace mañana vamos con la doctora sí mira aquí está nuestro guinipí a tu madre ay sí no me gusta este joder trae trae poquita lechuga trae poquita de lechuga para darle ven mi niño él es un guinea pig que quiere decir un coche de guinea a ver guinea pig no te me vas a salir ¿verdad? ay 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 qué onda mejor ven ven pues ven se llama brownie se llama brownie porque parece así como una galletita esto es como fue las albóndigas con el milkshake ay es que también me comí también es que le diste a la ore mi amor ahí está ahí está ahí está amor está entrado es como un conejo plebe fuiste a ser un desmadre ay plebe la neta qué bonito nombre ay 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 mi hija también tiene uno yuki sí son a mí me conoce mucho porque se lo regalaron a se lo regalaron a a mi niña más chiquita pero ella pues tiene el guinea pig tiene unas uñas así y ella no lo agarra por ejemplo mañana le toca limpiar la jaula y ahí pasa el viejón y cuando le hago yo empiezo a emocionarse bueno Kenia Kenia búscame la otra batería vía porfa hiciste el baño mimi ahí está la mimi miren mimi ven la mimi nos la regaló Lupillo Rivera y Mayeli hace como cuatro años vamos tres años tres años o cuatro fue en el 2016 se la dieron en el 2016 17 17 el 17 la leiza cumplió siete años ajá la leiza cumplió tres años el tío sí ven mimi ven saluda mi amor ay 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 ladra you want a treat you want a treat a ver ladra 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 pone set eso ladra you want a treat un treat mmm treat mmm ok que va a enseñarme oh oh Juan la batería cuando la agarraste no yo lo puse a cargar nomás ahorita lo van a encontrar oye qué es eso para mí no es una carriola eso es una silla eso no parece eso parece como un portabebé es un portabebé pero tiene llantas tiene llantas a ver enséñame cómo se abría ay no tú eres la que yo no entiendo ni por qué compraste dos para empezar a tu madre te la perra asustó o es un portabebé que se hace carriola ajá lo más que está más chiquiú que yo si yo todavía nada no está madre es el chiste de que nomás se sacó la silla y no había más grande más alto la onda esta es de que se hace silla o se hace le salen llantas pues es muy práctico eso sí es muy práctico para no traer dos cosas de cuenta y de cuenta que aquí no vas a quitar el portabebé como allá está pegado todo a ver dóblala y aguardala otra vez arriba imagínate que el carro y luego le compré la pañelera que se cuelga aquí atrás a ver pues cuelgala allá donde está sentada en la silla la vas a poner sí vamos a ver la cierro sí ve practicando vamos este botón para algo es valeria ramírez ajá vamos pues ok como se cerraba está chila madre pero no la entiendo yo tengo que practicar chicas porque no me metí en internet y no la entiendo a ver esta también está pica mini huele a pura a perra pues son perros huele a perros huele a mí ahorita huele a caca te vas a mirar no te vas a mirar dice que la perra huele a pura perra pues perro dale a ver doble ok ahora vamos a ver vamos a imaginarnos ah ok donde compro esa portabebé es un portabebé pero con llanta este va a ser el carro ese es el carro ok la silla del carro ok la silla del carro llega la voy a poner en rojo la voy a poner en rojo para que no se mueva para que no se mueva ok tiene un candadito ahí después ahí está el candadito ajá ahora de donde mismo ajá le vamos a hacer así a ver ahora le se dobla ahí está y levanta la vea como va en el carro ah no es posible vas a golpear todos los muebles vas a golpear todo el carro así en pintura manda el carro en la que oye amor esta perra esa madre fue buena inversión o mala inversión cual gana plebe la uno o la dos porque está cara esta cara no pues esa tecnología debe ser cara no debe ser barata vos te digo que piensan fue buena inversión o no fue buena inversión para mi fue mala inversión porque ya tenías una las dos es que son las dos mucho las dos las dos están chulas quiero mi café bueno pues ya les enseñé mis carriolas ah miren esta es la base que les digo de la otra carriola la que va en el carro ah si entonces tiene el mismo la misma rueda que ahí se engancha entonces va directo el portabebé a la carriola el portabebé a la carriola la número dos ganó esta esa les gustó más porque es más chiquita más práctica esta es la silla esta es la base de esa esta ok esta es la base de la eso va en el carro puede estar ahí en el medio ok entonces tengo que saber cuál hay mucha tecnología para mí yo me voy a enredar pero para empezar para repitar vamos a llevar la otra ok esta no porque esta es o esta está muy suave dice y le compré esta bolsa voy a andar bien fresa en el parque con esta madre yo le compré esta bolsa a esta que se va a enganchar aquí atrás entonces ya tengo espacio para echar cosas porque no no tiene espacio para y esta mi amor viene para que tú la pongas en el asiento para que te protejas para que no manches el asiento para que no manches el asiento ya ves yo pienso en ti en tus carros es que Kenia está en una etapa que está emocionada vamos a ver qué están haciendo las niñas hasta mi corazón no están aquí mi amor ok ya le pasaste mamá ya le pasaste el corazón ay ella hizo una pipi ella aquí muy chingas son altas madres eh ¿puedo pasar? estoy en vivo ¿qué están haciendo? yo estoy en la etapa vale mamá te he dicho que no dejes ven te he dicho que no dejes los cables abajo porque la pimi los muere lo puede morder más los cables de la computadora mamá no tienes hambre porque te acabas de comer dice Berenice que ya hizo albóndiga que la antojamos Kenia a poco bueno justo veremos niña vamos pórtele sin bien por favor mamá ya voy a terminar en vivo o tal te hago algo mami hay café del que te guste helado ok ya acabaste de comer ya vas buscando la batería pero no vayas está bueno ok ajá pues vamos a terminar este en vivo porque ya no traigo batería ya me dio chorro ya ya que más que les puedo decir yo voy a leer algunos comentarios bonitos aquí y me despido muchachos la verdad les cuento algo la verdad la verdad no sé qué pasó yo no estaba yo no estaba así no creo yo Kenia no creo yo que la salsa y el café haya alcanzado esa bomba es rápido es el efecto prácticamente si bien feo Kenia bueno si yo estaba bien a gusto platicando que de repente se dio pero bueno dice hola 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 muchas bendiciones saludos Larry gracias a Juliana gracias a ya no miro que verga no se vayan deja cargo el teléfono y entro ratito porque si no es un pedo no me encuentro en la batería del teléfono y ando batallando mucho si eso fue fue la explosión el café Larry bendiciones por la bebé ya me no nace gracias Elena Flores y no se vayan dice Larry está re bien y estamos risa y risa gracias enséñanos cosas de la bebé dice hola saludos saludos a Jordan a Jordan y a Adela era eso no que tenía que estar en rojo quieren que siga Kenia pero no tengo batería esa batería va a estar allá en mi oficina a ver por favor ven para allá por mi oficina por favor saludos a Nicole dice pensé que me iba a desvelar como la vez pasada Mari es que no tengo batería Mari y es un pedo andar con el cable con el cable para allá para arriba y para abajo van a buscarme una batería si encuentran una batería me quedo dice que pensaron que se iban a desvelar otra vez aquí con nosotros saludos a la gente de Nicaragua para Gelmari Gelmari algo así llegué tarde Berta Ontiveros llegaste tarde dice mañana espero el ceviche Valeria Ramirez claro mañana vamos a hacer el ceviche Kenia anda allá guardando la cocina allá miren Kenia yo te veo bien emocionada como agarrando las 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 carriolas y todo se siente bonito como a ver platicame mi amor pues es que ya tenía el otro que no estaba nada de eso voy a volver a empezar con un pañalera con la bebé la viola lo malo que dice y como es mi amor caminar con la cabriola pues ahora la comida caminar allá atrás de la caja pues sí traviesa 22 vamos a transmitir aquí aquí son las ah Kenia el detox que me dio Perla que hemos que ir al baño es que temprano plebes ay puta plebes es que temprano me tomé unas vitaminas y unas traían para limpiar el colon y yo creo que fue eso Perla me dio una 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 para el color un conia eso fue plebes que bueno que me avisaron porque ni me acordaba son las del detox y me dijo vas a ir al baño machín porque buenas están las hijas de su chingada madre hice hice y me paré y le bajé me limpié todo el pedo bien pero cuando pensé que ya me iba a acomodar otra vez a subir el pantalón me pegó otro torzón parado y me senté allá estaba llegó la batería se la llevó yo la tenía cargadita en el bar y luego el pie quiere tener batería atrás es que me la llevé cuando cuando tuve en vivo si tiene pila a ver espero que sí sí está toda llena mi amor qué bueno mire tenemos pila así que podemos estar aquí lástima se me fueron 100 personas oigan esta batería está padre deja empezar a promocionar cosas no es que está está padre porque vean la quieren cargar no ocupan un cable nomás la enchufan directo a la pared y ya este plato está padre porque este plato pueden comer en él y este plato pueden usarlo así como así como de adorno y pueden hacer ejercicio pueden hacer ejercicio a ver que te pongan ahí si o no está padre una batería que se carga así de que nomás la enchufan a la pared y ya que no tienen que estar buscando el cable es una batería que carga y punto pues a mí se me hace padre está chile así porque yo tengo la otra enséñame la otra vía la que no está descargada la tiré para allá yo tengo otra pongo un cable con una cabecita y la pongo no está ya en la sala pongo un cable con una cabecita y ya está y esta nomás la saco esta chola y la meto y ya y ya se carga claro y aparte aparte ya trae los cables aquí para que ustedes los pongan en el teléfono los cables no valen verga pues sí a veces no pero pues ahí está dice un tiktok con las carriolas hazte un tiktok con las carriolas ¿cómo hago un tiktok con las carriolas? nomás así cuando la abres y la cierres como el que tú viste dices que viste un tiktok con esa carriola yo miré un tiktok con una carriola esa sí está buena y la primera la otra la otra no me acuerdo donde la vi ahí se me están saliendo los pelitos mira ya me están saliendo los pelitos a mí también me están saliendo pelitos Alejandra quiere saber no ¿quién dijo? ¿quién dijo? ¿que dónde la compraste? en Amazon en Amazon y ya trae los cables para cargar los teléfonos pero dice Larry que no sirven y él usa este pero a veces yo sí uso los aquí dice salud desde Celaya Guanajuato dice tú estás bien peludo Larry travieso mira que rápido te dije que bien rápido te iba a crecer el cabello no me creíste y luego luego lo voy a traer otra vez que buena para vender está vendiendo esta que ni sabe quién la hizo quién la hizo no pues no sé pero pues está padre para compartir yo comparto todo lo que está padre lo que me gusta el plomín y el mumo ahí están el plomín y el mumo es que a mí me gusta cuando otras personas comparten mira una persona te voy a decir que compartió una influencer en las redes sociales ¿qué compartió? compartió un palo que compró en Amazon donde tienes el teléfono y yo con ese palo porque se me hizo padre y luego si me gusta vamos a acostarnos a la verga vente vente vamos a acostarnos porque vamos a acostarnos aguanten si te lo pides le dices si te lo dejes si no ahorita voy a decir la Kenia ay plebes esta cama está bien rica ¿quién me escuchó? voy a decir ay plebes esta cama está bien machín ay plebes me tengo que tomar las pastillas para las rodillas no te digo eso sí les voy a compartir porque saben que a mí me dolían mucho las rodillas y una señora amiga de nosotros allá en Tijuana me dijo Larry yo tenía ese problema y me recomendó unas pastillas ¿quién tiene problemas de rodillas? para ver si ¿quién tiene problemas de rodillas? es que es como natural voy a compartir cosas yo creo que ya ves que yo estoy promocionando cosas pero a alguien le puedo hacer un favor es que es cierto a lo mejor Kenia alguien anda buscando una batería igual de gastar dinero en otra batería que gasten en este que ya está recomendada eso es bueno ¿quién? Inga su madre Socorro Carmen ¿quién está mal a la rodilla? esto sí Kenia ya me acosté es que la neta quedé como cansado de quedé como cansado de cagar no sé ahí le va déjenme las traigo las traigo en mi mano déjenme agarrar un agua guacha entonces me dice la señora Larry yo tenía ese problema ¿y qué crees? se me quitó ¿estás listos para lo que lo dé a la rodilla? esas se llaman Tama Flex complete tómenle un screenshot apúrtenle bien ya sé ya sé ya sé es natural digo la gente ya entendí ya entendí mi amor es que todos tienen problemas de rodilla mi hermano le doy la rodilla ¿qué va a pasar? y si no lo compartes ya sé estoy ayudando a alguien ya mi amor no me regañas ¿qué andas comiendo ahora? un dulce con el chocolate ok entonces plebes entonces ¿qué? yo desde muy niña wow yo la tomé que tengo yo fue el BAPI yo sé que muchas no lo usan pero yo sí lo uso déjame cabale decir tú también con tu BAPI plebes esta la puede encontrar en la GNC GNC la neta la neta plebes la neta mis rodillas la neta ¿te acuerdas? yo plebes andaba en el autobús y me acostaba plebes y a veces me dormía y las últimas veces eso fue en diciembre porque fuimos a uno de los partidos del fútbol americano a San Francisco me desperté me desperté me desperté con un dolor de rodilla y no podía mover la rodilla por un lado y me asusté y le digo no muchacho oye le digo me desperté y tenía como entumida la rodilla sí jefe y me empezaron a decir que más o menos que era problema la rodilla y compré estas y la neta la neta mis respetos ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hacen estas dos pastillas? se les voy a explicar dos espégueme un poquito toma está tomando ya sé eres un hombre de su fondo madre verga vea chifle ¿qué es lo que hacen las pastillas? regeneran ¿cómo se? ay ay si ya vale verga regeneran ya ven que está la bola de la rodilla esa bola lleva como una la bola de la rodilla déjame apunto la rodilla la bola de la rodilla que pantalones traigo aquí los voy a abrir mire ahí va les voy a explicar bien esta es la bola de la rodilla la que mueven ustedes esta bola lleva una base que va pegada con los dos huesos pero hay algo gelatinoso ¿cómo se llama esa madre? donde va la bola eso se desgasta con los años y eso hace de que a ustedes les duela la rodilla ¿qué pasa con estas pastillas? se regenera esa parte eso que se desgasta se regenera la neta ¿cómo se llama? el cartílago esa no me estoy bien pirata yo cartílago ándale esta pastilla regeneran el cartílago ya no voy a hablar porque ya regenera el cartílago ya enfadé yo creo con una plática es que mi amor tú nomás sí que ayuda para la rodilla y ya te pones explicarle como si fueras doctor ok sigo yo pata de gallina ok sigue la Kenny a ver qué braga ok yo me compré el papi porque yo sí lo uso ¿para qué lo usa? lo uso mucho cuando me siento que de Juan Carlos que de débil débil ok obviamente ahorita no me cabe ¿verdad? y esa madre ¿para qué? esta va así cuando te hacen así y que le quieres dar te lo pones así y la puestas aquí ya cuando nazca la bebé te la va a poner para darle chichi para darle chicha que no estés así como que para darle chicha te la pones al nivel que tú quieres yo siempre me lo pongo así y ya la bebé entonces yo sí lo uso este bastante gel tablet y luego yo estaba entre el dogcatot o el snogamy pero me convenció más el snogamy ¿qué es esa madre? pues aquí aquí se puede secuestrar a la bebé oh tiene como un hoyo para que descanse tome sus naves ¿y en qué tiempo compré todo esto que le cuenta me dio? pues tuve que ordenar porque pues ni tiempo de salir y aquí está el basinete este ya le dije a Larry que se acerca a la cama y lo tiene que bajar para que quede al nivel aquí déjalo bajo a ver a ver eso quiero ver yo porque nomás lo puse la cane ahí es un pedo hermano a ver pa ya ajá sí pues lo tienes que mover más por acá y tiene que quedar aquí está bien duro y ahorita con la zurra que dios a ver te digo dónde pero tienes que hacerlo más por acá ándale ahí 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 no y luego lo puedes la puedes meter más eso es para alejarla y eso es para acercarla entonces meto meto esta chola para acá ajá así la puedes bajar pedazo y ya queda arriba de la cama y tú dónde vas a ir allá aquí y luego esta parte se baja así para si quieres agarrar a la bebé está chile a la madre pero yo mandé a comprar otro a tu madre yo mandé a comprar otro martes porque esto es el gallito ay 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 está padre ¿verdad? y por mientras voy aguardando todo aquí ahí está muchachos esa va a ser la cuna de la niña le gustó dice a muchas le gustas sí está padre muchas la han ordenado mire y nomás se agachasía y queda aquí a un lado de mí aquí voy a leer un comentario dice volví pero dile que quería esta bien bonita ¿cómo se llaman las pastillas que tomas para el cartílago? ah ahí te va mi amor estas son también perras y su papá su mamá se van a acordar de mí siempre el arri ya lo estaba diciendo en el youtube en vivo es el arri ¿cuál arri? su mamá no sabe quién soy yo pues a ustedes le dicen y también me compré esta oila ¿qué te compraste? esta ya madre ¿para qué? baterías ¿para qué es eso? pues esta es para si la queremos si yo quiero dormir que ni estás comprando tantas cosas que ni vas a poner aquí va a estar la plebe en el colchón si yo me quiero dormir aquí aquí la acuesto a ella y ya me duermo así mira si no ocupo no ocupo estar allá es muy práctico dicen las plebe aquí ok vente para acá amor para atarlo todo en la cámara y vean las mamás que compra ¿qué? ¿es agua? en cartón como si fuera leche pues esta madre que amo ¿qué? esta madre que pero ven que te la tomo ah está buena el agua ponlo para allá mi amor ¿y les enseñara más? no 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 enseñe nada enséñame otra cosa a mí esta que cuelga aquí el en vivo enséñame algo enséñame algo a mí todo masaje en las patas un poquito si los traigo un poquito si el grupo se raspa queso se los va a dar que a las patas ve como anda la Kenny ahí vengo ahí vengo aguántame un poquito y luego ve mi periquíur no ¿cuál periquíur? a ver oh miren aquí está el nombre de Daleiza la primera Dallari la segunda y Dalet la tercera así se escribe así se va a escribir el nombre Dalet vean el pastillero que tomo no le digan a nadie nomás y aquí tengo la árnica viejones no tiene que ser árnica no está mal eso la árnica es para que te le llenen las patas pero está bien porque me duelen también eso para acá nomás que con la Kenny tiene las pezuñas en los pies nomás que la Kenny a ver amor vamos a ver no hay pedo vente 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 dame para acá ven vamos a tener un masaje aquí en vivo ahí la gente que no ves que yo quiero ver las patas de tu mujer no el pedico ya lo tengo casi en frente donde están las patas aquí está oye pero luego no me gusta ponerle en tu pantalón porque eso es que te lo voy a romper venga tu madre de ver si voy a la cocina y traigo un raspa que eso le hubiera dado aquí a la verga no también acá abajo nomás se siente algo rasposo y acá y acá y acá y acá tu chingada madre que verga ay verga ay verga y acá tu madre no paren de tortuga la verga el plomín tiene más ahorita los pies que tú la otra vez que otra vez y la otra vez que pegaron los que que me hiciste así ¿eh? como que me rompiste el pantalón ahora es pendeja y me dijiste inga yo si te rompo el pantalón ay ay es too much ay plebe aguantame porque es too much ay deje de vuelta esta verga para acá ay hijo de su pinche madre plebe que vieja andé caído yo mire amor es que si me duelen los pies una lija me debe de dar a ver el otro y primero me da el más bueno este hijo de su chingada a ver como estará ah no gato madre gato chingada gato chingada gato chingada y los plebe la kenia está bien bonita pero ah que rapote y los pies no si es no a hablar que mensajera verga hoy vamos vamos a escuchar el sonido que hace cuando le hago el masaje así no pero la otra vez vi que me hiciste así y viste que yo casi te corto el pantalón es que una vez a la kenia con los pies míos estamos acostados aquí pues y le pasé le pasé como por aquí el pantalón pues y yo traía casi como rasposido los pies y le hizo de la tela un gato un madre le digo mocha crema casi te te rompo te rompo el pantalón a ver te toca no ah como vergas no ah ah como vergas no que tromposo eres te hubieras dicho que iba con que iba con regreso ah bueno jálate ay no al instante te hubieras dicho no me hagas que culera eres alejate no gracias a la otra muerte ya compré la salsa dice alejandro alejandro depende depende cuando has hecho la orden dale vérgame ella quisiera verga tomas agua ahí que feo los pies el arre cual es feo plebe parece de un otro no madre mira tan perro el dedo es nomás que el dedo el dedo el del medio tengo el dedo del medio mucha gente tiene el dedo más grande ese que el del gordo es el único pero dice mi compa Juan Carlos que tan bueno para acá le filo los cuchillos después después las albóndigas se fueron a los pies y la plebada que dedo te avienta mi Larry dice dulce no es que el dedo este lo heredé de mi mamá es un perro verga el plomín tiene mejor pata que te va a miar dice ay no mames voy a agarrar la batería porque me emocioné ya no le pude la batería ay que rico te siente verga corron te gusta tú no me embarras la crema y esto es masaje yo le doy a los cuchitos yo le hago así tú no me embarras la crema y ya y donde está el masaje pero espérate no 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 es que nosotros estamos con los chinos madre verga aquí estamos en la casa masaje que te den los chinos que verga que hay o que que amor dime aquí agarrándose el cuchillo y ya se morda en donde el talón échame crema por verga ay no no puedo gracias por el buen dato compró dice mi compa Juan Carlos compró dedo y dedo hijo de su puta madre está bien raro esa madre que el dedo ese que mi dedo está más grande que el gordo no es normal la madre el dedo gordo a ver tú verga hacerme los cacahuates verga ay un segundo más y me hago que donde se te pilla ay no mames no gano pero como me divierto hijo de su chingada madre se está riendo ya lija su puta madre la querida la querida tiene un cacahuate en los dedos si no los cacahuates así a ver su puta madre a ver los voy a leer mientras que ella va a ir para el baño Larry ¿cómo está tu mamá? bien bien Nelda está en México dice ya despertaste al hijo con las carcajadas se le va a salir el bebé con tanta risa dice gracias ¿cómo nos hacen reír? César Salas saludos viejón esta vez si se animan sean los cacahuatones que tiene mi vieja acá tu madre me olvidó es que como se siente como gel me eché aquí también a la verga si se siente bien la cabeza ah que rica es que la crema la crema esta de de árnica trae como es como vaporú gracias muchas gracias por quedarse aquí bien peinado que de viejón esta crema esta de la árnica esta perra ¿quién es? ay amor ¿qué? ¿cómo me reí? amor ¿cuándo? ¿me han enseñado los cacahuatones? no tan bonito amor si tuviera el pedicure sí pero ven como traigo todas las uñas pero todas las mujeres andan así ahorita no todas las mujeres están los pies madreados ahorita ahorita la que eran güera ya volvió con el pelo café a ver ¿cómo me reí? cuéntate pues ¿cómo me reí? cuéntate suma echa para acá dale pasete un masaje ándale nomás lo van a llevar a la gente para qué fine no mi amor está bonito el cacahuatito se me toca echarle chile chiltepin así salecita tajín dámelo dámelo no porque no tengo el pedicure no tengo o sea tengo crecido todo así ya no qué bueno que estén riéndose hay que olvidarnos un poco de todo lo que pasa allá afuera la intención yo ya tuve que ir al baño los dos ya fuimos al baño en este live dice salúdame Alex Alex G los cacahuatones nada tiene bonitos pies mi vieja pero ya saben la mujer a mí no deporte yo enseño las uñas yo enseño mi dedón si pero tú tú tienes las uñas todavía con con brillito de la área de la kenia que me mande saludos alma garza manda el saludo alma garza hola saludos saludos al cacahuatito oye amor mande pero cuando éramos novio no te vi ese cacahuatito no lo tenía así amor se me hizo se me hizo así como de esa forma que muéstremos la ropita a la bebé no sé si por qué a la bebé le compré pura ok oila no le he comprado ropa así como vestidos le compré casi puras pijamitas porque siento que debe estar más a gustos así estoy viendo que al instante cada rato me pide carita de ángel le voy a cantar un pedacito dice carita de ángel dueña de mi ser tu carita dulce como la miel eres sencilla y tan natural tu mirada es clara como un manantial carita de ángel mi linda mujer despertó y no te vio al amanecer te vio que duermes con tranquilidad pero eres diferente en la intimidad ¿Quién iba a pensar que anoche eras tú la misma persona que me hacía el amor? llenabas mi cuerpo entero de placer tu cuerpo era fuego quemando mi piel besabas mi cuerpo en cada rincón merecías cosas, cositas de amor me hacías el dueño de tu corazón carita de ángel carita de amor carita de ángel ahí está es que la pedían ahí y bueno lo quise complazar amor entonces qué entonces qué yo no me puedo reír más ya vamos a entrar mañana porque la neta yo también quedé medio jodidón de la ida al baño qué les parece si mañana mañana entramos mañana entramos vamos a hacer con el ceviche de salchicha el ceviche de salchicha y las fresas con crema muchas gracias por quedarse aquí por aguantarnos por reírse con nosotros gracias pero sí ya nos tenemos que ir yo la neta quedé bien como me quedó el estómago incómodo así como incómodo hay que ver una serie qué serie nos recomiendan qué serie nos recomiendan para ver una una buena serie una buena serie dice puerco era fuego tu puerco era fuego quemando mi piel así dije no tu cuerpo era fuego tu puerco era fuego muchas gracias a todos sí hay que descansar todos el compa brody saludos para el compa brody el juego de las llaves el dragón el netflix el juego de las llaves venga soy un chingo ah yo quiero ver la de elite 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 Alex vamos a ver la de elite yo quiero ver la de esa la de elite Alex G dice que elite Dios los bendiga muchísimo recuerden sonreír reírse mañana los esperamos otra vez aquí en diferentes plataformas también compartimos algunas historias y bueno aquí los vemos en el este en vivo que vamos a tener mañana haciendo recuerden salchicha food de pavo cilantro chile serrano sal pimienta limón clemato pepino tomate ya para salsa al baleado obviamente tostadas y mayonesa mañana nos vemos con el favor de Dios vayamos bye Dios me los bendiga gracias por estar aquí buenas noches nos vemos mañana me los bendiga yo me los bendiga me los bendiga